bienvenidos aquí a que pasa st lucy este programa es traído a ustedes a través del superintendent de las escuelas públicas el doctor prince y la directora de comunicación la señora lydia martin soy su servidora de ustedes y la anfitriona de este programa de que pasa st lucy soy linda tapia padres de familia estén al tanto porque traemos mucha información sobre el futuro de los programas de lo académico de sus hijos son por favor tengo aquí a tres invitados que van a hablar sobre el programa de ellos de indian river state college y tengo muchos más otros programas que voy a compartir información con ustedes sostén al tanto con una libreta y una pluma para que puedan anotar como se los había mencionado que este mes de octubre durante el mes de la hispanidad el programa de indian river state college iba a enviar a representantes para hablar sobre uno de los programas donde los padres o el individuo trabaja en la industria de la agricola so con eso se los dejo y empiezo a recibir a nuestros invitados aquí en que pasa st lucy jennifer puedes compartir un poquito aquí con nuestra audiencia en que pasa st lucy sí muchas gracias por tenerme yo soy jennifer arriola yo manejo el condado de san lucy y de martin county para el programa de los trabajadores agrícolas en indian river state college sergio hi my name is sergio thank you so much for having me over my name is sergio lópez laguerre i'm the case manager for the indian river county for the farm worker program o sea que sergio representa el programa en el condado de indian river county yes so si viven en indian river county esa sergio a quien van a buscar si lupe buenos días linda soy lópez sánchez y yo trabajo en el condado de okichobe county con ellos y quien representa martin county yo yo soy st lucy y martin county si tú eres st lucy y martin county ah muy bien por alguna razón pensé que eras tú lupe sí pero después del año pasado solamente okichobe bueno lupe como tú eres la que tienes más tiempo en el programa como lo acabamos de mencionar puedes tú compartir más o menos cuando empezó el programa de cuál vamos a hablar si puedes darnos el título del programa ok básicamente nosotros somos un programa que está basado en el condado de indian river okichobe martin county y indian river y el programa que tenemos empezó en los 70s en los finales de los 70s es uno de los programas que han estado por mucho más tiempo y nosotros proveemos asistencia a los trabajadores agrícolas o los dependientes de los trabajadores agrícolas muy bien jenifer de qué edad a qué edad brinden ustedes servicios es después de que terminen la prepa entonces normalmente los estudiantes tienen 18 algunos tienen 17 16 pero con los padres podemos matricular a los estudiantes que son menor de edad y ya después cuando los muchachos cumplen 18 años también nos podemos asistir y la edad máxima no no hay edad muy alta o sea que puede tener 40 años 40 o 50 años y todavía son elegibles puede tener un señor de 80 años no importa al menos que tengan 18 años o si son menor de edad con la permisión de los padres a lupe me dirijo contigo cuáles son las calificaciones de cuál un estudiante podría calificar cualquier persona que quiera entrar al colegio primero necesita que registrarse con el colegio para poder empezar cualquier cosa que ellos están interesados segundo para nosotros especialmente es alguien que ellos mismos trabajen en agricultura pescadura a mí la lista está enorme pero que se trabaja en agricultura o que sea dependiente de alguien trabaje en agricultura y estamos basados en ingresos sobre eso también todo depende en basados en ingresos también pidimos actos de nacimientos a seguros sociales este licencias el diploma si lo tienen o el gd dependiendo a también nosotros queremos que los estudiantes sean residentes o que hayan nacido aquí o que tengan daca o un permiso de trabajo pero no necesario el padre guardiano doctor verdad jennifer no no es necesario el estudiante es el que nos enfocamos y esa persona tiene que tener al menos la residencia ciudadanía permiso de trabajo o taca y ahí con el permiso de trabajo depende de la categoría pero nosotros nos encargamos en decirle a la persona si sí califica o no sergio en español o en inglés en inglés muy bien muy bien um i know that you're the newest to the program yes so um can you share a little bit about the numbers that you're working with and what exactly is it that you're servicing those students um currently i have about 37 students that i'm working with which is my current on board students and um the service that we provide to them as far as um the ladies already said is for tuition books and um we assist them we um we call that counseling i would say and um we also just have the new computer program that's that we have with computer loan program we have the student that if they don't have a computer to fulfill their homework and stuff so we loan them a computer which is very good that i as a student i do benefits from that for irse too so um i saw a 37 student i i'm working really close with them communicating what they need to help them as much as we can so is this something new of the laptop loaner or that something has always been in place um for for the farm worker program um we just got that program which is amazing it is an amazing opportunity it is it is yes um irse had one it stopped it wasn't pending for a while which like i said that it was benefits form and for the farm worker program we just got that and it's pretty good guys okay okay in baser traducción a lo que comentó sergio yo le puedo decir so sergio dice que tiene 37 estudiantes horita in el condado de indian river y también está diciendo que nosotros ah este año apenas empezamos este año a prestar computadoras a estudiantes que necesitan computadoras que a la mejor no tienen en casa entonces prestar es prestar entonces cuando terminen ya no pueden regresar cuando ellos terminen el programa o lo que ellos estén estudiando. Ok. ¿Y cuántos estudiantes tienes tú aquí en St. Lucie? Lo compartimos sobre los de Martin County. En St. Lucie ahorita tengo aproximadamente 25 estudiantes. ¿Y cuál es el máximo? ¿El máximo que ha tenido el condado? Bueno, ¿el máximo que tú puedes tener o no tienes límite? No hay máximo. Lo único que sí hay límite es los fondos. Entonces, cada año tenemos los fondos y ya después nuestra supervisora se encarga de decirnos con qué estamos trabajando. Entonces, no puedo prometer cuánto le voy a poder pagar a un estudiante, pero eso es determinado de caso en caso. ¿Y cuántas medidas que me sigo aquí en Martin County? En Martin County actualmente no tengo estudiantes, pero sí estoy trabajando en reclutar más estudiantes. He ido a muchos eventos y estoy trabajando con la high school ahí. Entonces, vamos a tener otros eventos que van a suceder en el futuro. Te tengo un buen contacto de una persona que maneja el grupo de jóvenes de toda la región de los cinco condados. pero radica en Martin County. Entonces, me gustaría ponerte en contacto con esta muchacha para ver cómo puedan trabajar en colaboración las dos personas. Está bien. He ido a varios eventos allá en la escuela en el campus de Indian River. También he ido a las iglesias a tratar de reclutar los estudiantes que estén interesados. y también ha ido a diferentes organizaciones para poder hacer un partnership. Tal vez puede ser un equipo entre los tres por la razón de que de nuevo esta persona maneja el grupo de jóvenes adultos en los cinco condados. Sé que ellos tienen reunión una vez al mes. Entonces, es cuando todos los líderes se van a reunirse. Entonces, sería una gran oportunidad para que los tres se presentaran y colaboraran la información sobre el programa de que ustedes ofrezcan. Ok. Entonces, una... Gracias. Con gusto. Y, Lupe, ¿cuáles son tus números en Okeechobee County? Ahorita tengo 33 estudiantes y como dijo Jennifer, no tenemos un máximo. Podemos tener 30, podemos tener 50, 60, 70. Los que necesiten, aquí estamos. ¿Cuál fue la otra pregunta? Te preguntaba con cuántos y tenías cuántos eran los máximos estudiantes y a lo colombarante. Eso creo que me respondiste. ¿Pueden hablar un poquito sobre las carreras que ofrecen? ¿Quién quiere hablar de las carreras? Yo puedo hablar sobre eso. Ok. La carrera, lo único que nosotros requerimos es que lo ofrezca el colegio. Si lo ofrezca el colegio, entonces sí, adelante podemos pagar por esa carrera. Puede ser cosmetología, automotriz, barbería, especialista de uñas, cualquier programa que ellos desean mientras esté ofrecido en ese colegio. Bueno, y si el estudiante, Sergio, what if the student is interested in pursuing a degree and not just a vocational trade school? Would that student, do you offer that? Yes, yes, we do, we do offer help for students who are pursuing a degree. It all depends on the program that the student is selecting, right? Yes. So, we have a certain program that the student can select them from, but for a degree we do provide help for the students. Quieres hacerle traducción porque la pregunta es que aparte de cursos que pueden tomar los estudiantes para que sean acreditados en alguna carrera corta, si tienen la oportunidad para que obtengan una licenciatura en alguna carrera profesional. Como dijo Sergio, sí, nosotros podemos hacerlo pero todo depende en qué carrera también porque hay que decir que quieren hacer doctor, nosotros no podemos tener a un estudiante por 10 años en nuestro programa, por ejemplo, pero sí nosotros podemos ayudar a estudiantes que quieren agarrar una licenciatura para que puedan terminar eso. Como si quieren alguien ser una enfermera, podemos hacer eso. Ok, la carrera de enfermera no es tan larga, ¿correcto? Sí, puede ser larga, sí puede ser, puede ser de seis años. Usualmente tienes que agarrar tus dos años de AA y después tus dos años de AS, después si quieres continuar, puedes agarrar tu bachillera, el bachillera, que son seis años de estudio. Wow, yo nomás pensé que serían lo de cuatro años obtener el bachillera y el curso de... Por eso siempre decimos que depende del programa porque para los muchachos y las muchachas que quieren ser enfermeras, ese curso en IRSC, cada colegio va a ser diferente como ellos tengan sus cursos y IRSC ellos quieren que primero los estudiantes agarren su asociados que es normalmente dos años y después su AS que es como el asociados pero también es dos años, entonces en total cuatro años. Si lo hace tiempo completo el estudiante, ya si trabaja o tiene dependes ya eso también lo puede poner atrás al estudiante o que lo cabe más largo. Ok. ¿Quién me responde a las preguntas porque sé que tienen modo de proveer al estudiante un incentivo o algún pago si es de que no están inscritos? ¿Quién me la responde? Ok. Ok. Básicamente lo que estamos... Empezamos el año pasado por seguro es que empezamos a darle un cheque a los estudiantes. Si ellos atienden a las clases nosotros podemos pagar porque vayan a clases de cara a cara no en línea solamente cara a cara también podemos darle un cheque al estudiante porque termine su estudio no nomás hay que decir que ya no quiere terminar la escuela entonces no va a agarrar un cheque si termina la escuela agarrar un cheque por eso también se agarra un trabajo agarrar un cheque por eso se agarran una licencia hay que decir una licencia del estado también agarran un cheque por eso pero todo depende con cada estudiante cuando dices una licencia del estado es en alguna carrera en particular hay que decir que quieres hacer administración pública eso no te da licencia cada estudiante va a hacer algo diferente no cada estudiante va a recibir una licencia entonces cada estudiante va a ser diferente como reciben los cheques también interesante ¿compartes? dice que él no fue un estudiante anterior de empezar a trabajar con nosotros pero si escuchó de un buen amigo de él que le llama como si fuera su hermano que le contó del programa pero para el tiempo que él pudo registrarse con nosotros ya se está graduando se va a graduar en diciembre esperemos que se gradúe Jennifer señorita está un padre de familia en casa viendo aquí el programa de que pasa St. Lucie y no sabes a ese padre de familia o un adulto en general que le interesa obtener más información o que a lo mejor yo no sabes que yo posiblemente no califico para ese programa ¿qué le dirías a esa persona? yo le diría que él mismo no se descalifique porque hay ciertos trabajos que la persona me dice oh es que yo no trabajo en agricultura pero como dijo Lupe la lista de los trabajos que el programa califica como agricultura es inmensa entonces tomaría como todo el día para que yo listara todos los programas pero que lo primero es que no se descalifique si una persona tiene si una persona quiere ir a la escuela muy bueno eso es lo único que necesito que quieran ir a la escuela ya de calificación yo me encargo de eso ellos no tienen por qué quebrarse la cabeza o si califico no califico no por eso yo me voy a quebrar la cabeza si ellos quieren ir a la escuela nomás con que ellos quieran ir y sepan que van a terminar eso es lo único que yo requiero de ellas que tengan encima de esas cosas que hagan lo que yo les diga que sigan las recomendaciones que yo les diga porque por eso yo estoy en esta posición para poder ayudar a esa persona al fin tener un buen trabajo que le pague bien esa es la meta porque eso es lo que merece la persona si una persona estudió tanto es para que tenga buen trabajo que no esté muy un trabajo que demande mucho físicamente de esa persona Jennifer por favor corrígeme si me equivoco con lo que voy a decir tú eras estudiante del programa antes o no yo no pero mi hermana sí mi hermana terminó el programa y Lupe y Betty la administraba ella y ella sí se recibió de cosmetología y por qué tú nunca aplicaste porque ya igual ya para el tiempo que yo intenté de aplicar yo ya estaba terminando mi bachillerato pero yo dije oh mi hermanita chiquita ella es la única que no ha terminado la escuela y yo le dije del programa y después las muchachas se encargaron de ayudarla y tú Lupe tú fuiste estudiante del programa o cómo fue que te dices cuenta del programa yo nunca supe entonces por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita que es dando información porque yo nunca cuando yo era muchacha yo nunca supe de este programa entonces de verdad que da muchos beneficios si yo hubiera salido en ese entonces mi papá estaba en la caña entonces sí podría calificar entonces no había ninguna razón por qué pero no supe del programa entonces por eso es tan importante que nosotros saquemos nuestra información y les dejemos saber a los padres de familia porque son los que usualmente le empujan a nuestros hijos que continuemos con esta información hey sabemos alguien que puede ayudar por eso estamos aquí para mandar información para que ellos se informen y sepan que si hay ayuda más allá de la high school que aquí estamos si califiquen o no califiquen acá aquí estamos para poderles brindarles ayuda a ustedes para que no se vuelva a repetir la historia contigo con otros padres de familia Sergio I'm going to pick on you yes ma'am so if you have a student that's coming to you and they have no idea what the FASA process is or what it is are you there to assist them with or do you refer them to somebody else I can assist them with the FASA application which was one of my previous duties at my job at IRC really yeah I worked at IRC for like a year and a couple months before I worked I mean still work at IRC before I get in the program I was in the admission in the W building at IRC so I helped with application to get in the college first every application so I helped students with the way yes and I was just asking just to ask you know yes I I really like doing this because like hey I'm an immigrant myself so having myself helping the student with the financial aid application and it is always a glory I'm always happy to see how I help them get in that financial aid program and be qualified and they get help it's always amazing to me Lupe para mi compañero Sergio Sergio dice que él tiene experiencia trabajando con el colegio porque un año antes de entrar a nuestro programa él ya está trabajando con el colegio y él básicamente lo que hacía antes y lo que continúa haciendo con nosotros es administrando a los estudiantes que entren al programa con nosotros también con financial aid que es asistencia financiera del gobierno también él puede ayudar pero si no necesitan también podemos darle la información para que vayan con alguien más si no se sienten a gusto con nosotros o si no se sienten a gusto con nosotros con ellos pueden venir con nosotros entonces Sergio nosotros tres podemos proveerles a ustedes asistencia con financial aid o si no con registración al colegio muy bien algo otro tema que no hemos cubierto del programa ahorita ustedes están abiertamente reclutando estudiantes correcto todo el año todo el año o sea que no tiene un término no estamos abiertos durante el verano estamos abiertos en el otoño en la primavera en el verano todo el año estamos abiertos en el otro tema que algo que tú mencionaste antes es de que le cites una guía a los estudiantes en tu programa y fue totalmente un éxito correcto ok hace en agosto por la primera vez nosotros hicimos básicamente un open house para que los estudiantes pudieran venir y escuchar de mí de que se trata el programa que esperamos de ellos porque si esperamos comunicación cada cada mes nosotros somos como la extensión de la high school que ahí estamos chequeando con ellos cada mes como están como van los grados como están como si están batallando o no están batallando se están acostumbrando o no hay constantemente comunicación con el estudiante la orientación que tuve en agosto fue para decirle a los estudiantes que es lo que yo esperaba de ellos y si ellos esperaban algo de mí que podía estarles allí y también para mostrarles en okichobi dónde está todo aquí está mi oficina aquí está este edificio para esto aquí está el edificio de tutorial porque es tan importante para los estudiantes que a lo mejor batallen con una materia que puedan recibir esa asistencia y también les di un poquito de comer no tanto que digamos pero allí estuve para poderles brindar el open house básicamente para los estudiantes para que se sintieran a gusto con mi programa y supieran de qué se trata pero parece que comentaste que tienes 25 estudiantes correcto en ese tiempo creo que era 25 ahorita ya me subió ahorita en total tengo 33 estudiantes y está subiendo espero que para el final del año vaya a tener 40 de los 25 que tenías cuántos se presentaron a la apertura que hiciste tú en ese tiempo no tenía 25 tenía 14 15 15 estudiantes nuevos y 14 se enseñaron tenía 15 y 14 se enseñaron entonces soy el 99 porcentaje así el 99 porcentaje que estaba bonito que viniera sí Jennifer ustedes van a hacer lo mismo en sus condados y ustedes sí este nuevo semestre que va a abrir vamos a hacer eso yo y Sergio me encantó me encantó eso me gustaría ver como un guest speaker para que les dieras un poquito más a los estudiantes este pero me gustó esto y abrirle la puerta si algún padre familia gustaría acompañar al estudiante sería algo interesante sí 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 quiero añadir con eso que los estudiantes cuando entran al colegio ya tienen 18 años usualmente correcto ya después de los 18 años he tenido padres que me han querido llamar y decir hey ¿sabes qué? ¿cómo está Juliano Natal en las clases? ¿cómo va? yo no puedo darles toda esa información a los padres porque ya son un adulto yo nomás les puedo recomendar que hablen con sus hijos para que estén informados nomás si les quiero decir correcto es muy cierto es lo mismo pasa en la high school cuando el estudiante cumple 18 años te ves una situación media difícil sí correcto bueno voy a tomar regreso con ustedes voy a tomar esta pausa para poder hablar un poquito sobre los otros programas que tenemos ahorita presentemente el próximo lunes que es el 17 de octubre en la escuela Longwood Elementary estará la primera reunión de padres para del programa de agricultura aquí con el distrito escolar que es conocido como el Migrant Education Program tenemos la primera oportunidad va a ser el lunes el 17 en la escuela Longwood Elementary a las 7 de la noche y está disponible para todos los padres de familia se van a hablar sobre el tema del examen estatal FSA el examen que ha reemplazado al FSA que viene siendo el examen estatal ese es uno de los temas lo otro es padres de familia cuáles son sus derechos sobre cuando tienen algún estudiante con alguna discapacidad las personas vienen a hablar en español para ustedes para que estén al tanto son bienvenidos no se preocupen por la cena ni por el postre que nosotros se lo vamos a tener puede traer a sus hijos vamos a tener quien esté al pendiente de ellos para que los padres de familia estén al tanto para más información pueden marcarme al 772-519-0084 o al 772-429-4637 padres de familia tiranos la feria de universitarios aquí en el en el Fence Center que iba a ser programado ahora el 27 de septiembre obvio por los días que estuvimos afuera de aquí por lo del huracán Ian entonces lo han programado para el jueves 3 de noviembre jueves 3 de noviembre el distrito escolar presenta la feria universitaria su padre de familia esténse al tanto sobre esa noche para que puedan convivir y venir con sus hijos del grado 9 al grado 12 traigan los estudiantes del último grado traigan varias copias de sus transcriptos de calificaciones para que es lo que las universidades le van a pedir para que les puedan ofrecerles las becas padres de familia en la escuela en la escuela C.A. Moore Longwood Elementary White City Elementary y Forest Grove Middle School todavía hay oportunidad hay asientos disponibles para sus hijos para el programa que se llama 21st Century Program en español el programa del siglo XXI es un programa totalmente gratuita después de las horas de escuelas donde le van a brindar apoyo académico a sus hijos estos son para ustedes esténse al tanto de esa información hablando del PASA que es ayuda financiera este federal para los estudiantes ya se abrió se abrió ahora en octubre el primero de octubre so estudiantes de último año de las escuelas públicas de St. Lucie empiecen a aplicar empiecen a aplicar ya para que puedan coger la más plata posible tenemos varios eventos en nuestras escuelas públicas va a haber personal quien va a estar haciendo las traducciones esto es presentado por los representantes del colegio de Indian River State College es de la Port St. Lucie High School que es el 12 de octubre a las 6 de la tarde Tresha Coast High School el 13 de octubre a las 6 de la tarde la Fort Pierce Central High School y la Westwood es el 18 de octubre a las 6 de la tarde Lincoln Park Academy el 20 de octubre a las 6 de la tarde Tresha Coast High School el 28 de noviembre a las 6 de la tarde último que quería compartir con ustedes no sé si han escuchado de un programa que se llama College Scholarship Opportunity for 9th Grade Students es una oportunidad para que todo estudiante en el noveno gran en las escuelas públicas pueda aplicar se abre la aplicación el 23 de octubre este año con el colegio de Indian River State College donde le darían a su hijo cuatro años de beca por lo último el programa de ESOL aquí en el distrito escolar ha comprado un programa que se llama línea de lenguaje Language Line por favor padres y familias no hay nadie que hable inglés donde usted tiene a sus hijos díganles que quieren que le marquen a alguien para que le hablen a usted en su idioma gracias por estar aquí con nosotros en ¿Qué pasa St. Lucie? gracias por tenernos hasta la próxima gracias